¿Qué es la ocupación hospitalaria? Es decir, se calcula que esa persona contamine entre 3 y 4 y que por los casos que tenemos en intensivos o en clínicos, o sea, ingresados, se supone que de 100 personas que le da el COVID, 20 terminan requiriendo asistencia médica. Es decir, que de esos que tenemos en hospitales, ese es el 20%, pero hay un 80% que ya tiene que tener lo que está en la calle asintomática. De ahí la importancia de las pruebas y de las medidas que tenemos para identificar o si la gente también sabe, porque he encontrado, por ejemplo, me hablaban ayer de un caso de un señor en un mercado, dio positivo y él quería seguir vendiendo en el mercado porque él estaba asintomático. Entonces, no tenemos toda la capacidad de ponerle un candado a cada gente, es un llamado a la responsabilidad y a que si usted sospecha que tiene unos síntomas, usted tome las previsiones para no afectar a los demás. Hoy contaba el doctor José Joaquín Pueyo y ustedes lo van a ver sobre un caso donde se le acusó a una pareja de médicos en Canadá de homicidio involuntario porque sabían que tenían el virus y se fueron a un hospital, tenía que pedir empleo y contaminaron a mucha gente y hay gente que murió. Quiero mostrar la ocupación hospitalaria porque vamos creciendo en esa ocupación hospitalaria. Nosotros tenemos, esa es la situación nacional de disponibilidad de camas. Si ustedes ven ahí camas de hospitalización habilitada a nivel nacional, en el sector público 2.463, hay 936 en uso, ayer habían 700 y algo, se vamos aumentando y entonces tenemos un 38% de ocupación. Yo siempre les digo que ahí se cuentan las camas de Elías Piña, Montecristi, El Seigo y otros pueblos que son camas, que eso es lo que hace dar números. Pero que si una gente se ve complicada se fuñó. Déjenme para atrás por favor antes de pasar porque no leí. El sector privado tiene 903 camas, hubo un incremento en el número de camas del sector privado, hay 733 en uso y 170 disponibles, hay un 81% de educación, o sea, se incrementó el número de camas, yo incluso vi en las UCI se incrementó, pero también se incrementó el número de pacientes. Nos vamos a la de cuidados intensivos. En cuidados intensivos a nivel nacional tenemos en el sector público 171 camas, hay 145 en uso, o sea, que el sector público dispone solo de 26 camas de cuidados intensivos. El sector privado tiene 274, tiene 176 en uso y tiene 98 disponibles. Hay un incremento en el número de camas habilitadas por el sector privado en cuidados intensivos. De todos modos, la ocupación alcanza el 72% en cuidados intensivos y en algunos pueblos es muchísimo más alta. Vamos hacia adelante para que veamos cómo están los ventiladores. Los ventiladores del sector público son 171, ventiladores habilitados hay 97 en uso y hay 74 disponibles. Para una ocupación en el sector público es del 57%. En el sector privado marcha más o menos igual porque tienen 180 y tienen 97 en uso para 83 disponibles. Si ustedes piensan que hay 97 y 83 personas en uso, 97 y 97, ustedes saben que esas son personas que están críticas, o sea, cuando te conectas a un ventilador para que veamos cómo va esa situación. Seguimos hacia adelante para que veamos dos pueblos específicamente. Le damos al Distrito Nacional, si cambien, por favor, Distrito Nacional y Santiago, que son dos lugares que llaman nuestra atención. Ahí tienen Distrito Nacional. En el Distrito Nacional, estamos hablando del centro Distrito Nacional, tenemos 98 camas. Hay 74 en uso y solo 24 disponibles. Eso incluye, por ejemplo, la UCE, el Centro Médico Cubano, todo eso. Pues nada más tenemos 24 espacios en las clínicas para ingresar por COVID, porque las clínicas tienen otras áreas porque la gente sigue enfermando de otra cosa. Eso es el 76% de las camas habilitadas para COVID en el Distrito Nacional. En el sector privado tenemos 164 camas habilitadas en el Distrito Nacional y tenemos 147 en uso, solo 17 disponibles. Eso quiere decir que cuando usted sale a buscar camas, usted tiene que andar de un sitio a otro, porque a veces la gente ni sabe dónde está, ni dónde es, ni nada, no tiene ni idea. Entonces tenemos el 84% de ocupación en cama en el Distrito. Eso es más grave si nos vamos a las camas de cuidados intensivos del Distrito Nacional. Seguimos con la siguiente gráfica porque muestra esas camas. El sector público tiene 54, hay 48 en uso. Señores, 6 disponibles. O sea, si aquí ahora mismo se necesitan respiradores, hay 6 ventiladores disponibles en el sector público. El privado tiene un poquito más porque tiene habilitadas más. Tiene 75 camas en UCI y tiene disponibles, tiene en uso 61 y tiene 14 disponibles. Estas son las unidades de cuidados intensivos. Solo disponibles 6 camas en cuidados intensivos en el Distrito por parte del sector público y 14 por parte del sector privado. 84% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos para COVID que han sido habilitadas en el Distrito Nacional. Me voy a ir a Santiago porque Santiago es un caso también que le estamos dando muy de cerca. Santiago estaba peor que Santo Domingo. Bueno, aquí están los ventiladores del Distrito, que no debo dejar de decirlo, pero anda más o menos similar a como anda nacionalmente, que es el 47% de ocupación. Bueno, vámonos ahora sí a Santiago. En Santiago, los datos generales de Santiago son bien preocupantes. En caso de hospitalización, tenemos que el sector público tiene 215 camas que están en uso. Hay 129, hay 86 disponibles. En el sector privado hay 325, hay 314 en uso. ¿Ustedes saben lo que es eso? Esas son 314, solo 11 camas hay disponibles en este momento, es un 97% en camas de hospitalización. Eso es, Corominas lleno, El Homes lleno, Unión Médica lleno, así es que andan. O sea, se quedan dos camas, una cama, eso es tremendo. Las que quedan a veces son en clínicas pequeñas que están contabilizadas, pero que no tienen esos equipos especializados. Vamos a las camas de cuidados intensivos en Santiago, que también seguía siendo un punto rojo. Las camas UCI habilitadas en Santiago, el sector privado tiene 82 camas, hay 81 en uso. Solo hay una cama disponible, solo tenemos una cama disponible de cuidados intensivos en el sector privado en Santiago, un 99% de ocupación. Y el sector público, ni se diga igual, más o menos, tiene 26 habilitadas y tiene 24 en uso, tiene 2 en este momento. Quiere decir que Santiago tiene una ocupación en unidades de cuidados intensivos de un 97%, solo 3 camas disponibles. Y eso varía, yo estoy leyendo esto ahora, pero eso puede variar en cualquier momento, que uno de hospitalización se agrave y lo lleven para UCI. Porque una característica del virus es que tú cambias rápidamente, o sea, en 24 horas tú estás bien, estás más o menos hablando, y caíste en intensivo. Eso es muy grave, tenemos esa ocupación en Santiago. Vámonos con el siguiente dato de Santiago, creo que son los ventiladores. Miren que Santiago está por encima del nivel de ventilación que estamos ocupando. Fíjense que son pacientes más graves. Usted tiene que el sector público tiene 24 habilitados y está en uso 17, le quedan 7. El sector privado tiene 51, tiene 41 en uso, le quedan 10, 80% de ocupación. Es decir, alcanza juntos un 77% de ocupación cuando a nivel nacional la ocupación es de la mitad. Santiago lo dispara. O sea, tiene una ocupación muy alta. Yo debo decir que no todos estos pacientes son de Santiago, sino que tengo entendido que hay pacientes que vienen ahí de toda la región y que ya vienen muy desmejorados también. Es importante que la gente entienda que tiene que buscar asistencia médica. Vamos a ratificarle una vez más, volvemos sobre eso y no nos vamos a cansar de decirlo. No se embulle en su casa esperando una prueba que no necesariamente llega. Tengo el caso de una joven que me conversó, habló conmigo y yo creo que después estaba tan deprimida que no optó por no dar su testimonio. Todavía estoy esperando, me dijo que me iba a hablar de eso y que hable cuando quiera, pero lo cierto es que ella recibió la cita para hacerle la prueba a su padre tres días después que él falleció. Entonces, no se queden esperando por la prueba que con datos clínicos, datos de laboratorio y una buena tomografía, los médicos de una vez saben. Ya los médicos conocen, sobre todo los médicos que ya han bregado con COVID, que son de la mayor parte de los centros que están claramente identificados. Busque esa asistencia médica. ¿Cómo estamos en la situación? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos? ¿Cómo el tema de las escuelas, por ejemplo, que están diciendo, ah, que sí hay que abrir las escuelas? De ese tema y de otros más, conversé con el doctor José Joaquín Pueyo, una entrevista que comparto brevemente cuando regresemos a esta pausa. ¡Gracias!